... Pues este es el ambiente que se respiró en el día de ayer en el municipal Pérez Ureba, las gradas llenas de seguidores Recreativistas también tenemos que decir que muchos conileños y conileñas los que acudieron al Pérez Ureba para disfrutar de un partido histórico de un Conil Club de Fútbol Recreativo de Huelva pero por supuesto llama muchísimo la atención que una afición como la del recre pues se haya desplazado pues casi 300 kilómetros para o más de 300 kilómetros incluso para desplazarse hasta Conil y apoyar a su equipo ya estamos de vuelta dentro del área y queríamos empezar como no pues con este ambiente de fútbol que es el que se respiraba en el día de ayer en este estadio conileño en un partido que se empató uno a uno entre el Conil y el Recreativo de Huelva de ello vamos a hablar también con los invitados que nos acompañan en el día de hoy hemos presentado anteriormente a Javi Cárdenas en este caso lo vamos a tener como hombre de fútbol como también ex miembro del cuerpo técnico del Conil Club de Fútbol donde estuvo la temporada pasada pues como segundo entrenador de Lázaro Canto y por supuesto nos va a explicar nos va a aportar toda su sapiencia en este bendito deporte y por otro lado tenemos a uno de los pesos pesados de los grandes de la plantilla del Conil al viñero, al del barrio de la viña a Pablo Molina Pablo ¿qué tal? cada vez que me llamas es que me entra una goza por dentro escúchame que este mote cuando tú juegues primera división ese mote va a quedar perpetuo y te la ha puesto el Menda hombre, por supuesto eso que quede ahí pero es que yo estoy por el barrio y me dice Dormundira el viñero el viñero ya se me ha quedado ya ya, perfecto se me ha quedado ya y qué mejor, qué mejor mote, ¿no? es que yo cada vez que veo los partidos después por la noche y tú me dices el viñero digo yo, es que tiene arte el tío aquí estamos apañados aquí estamos apañados entre uno y otro estamos estamos apañados Pablo, Javi hemos visto esas imágenes de la afición del recre partido muy especial el de ayer te pregunto a ti Pablo porque lo viste en primera persona en el Césped pues la verdad que la verdad que hemos tenido suerte de dar con un rival de este calibre porque se respira fútbol cuando juegas contra un rival de esta talla es un equipo que se merece estar en categorías más altas y la verdad que la masa social que tiene este club es enorme y la verdad que... yo me quedé sin palabras ayer cuando... yo salté al campo cuando estaba retransmitiendo y veía esas 700, 800 personas que podía haber allí del recreativo de Huelva mis compañeros de Coni me decían aquí son las 12 de la mañana y hay gente ya de Huelva por las calles, comiendo, no sé qué y hombre cuando ya salta al campo y ve que una grada está llena de... a mí me gusta también jugar contra un adversario que lleve esa masa en la espalda y la verdad que ayer se respiró fútbol y ayer echamos un día muy bueno de fútbol, la verdad Javi Bueno, qué te voy a decir del decano como dice la afición que tiene, lo que arrastra lo que mueve, mejor dicho y prácticamente creo que puede ser uno de los equipos más top incluso de categorías superiores como él dice Sí, porque el decano está ahí pero no tiene que estar ahí Exacto Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos que el recreativo de Huelva está ahí yo creo que por designios del destino por gestiones que no se han hecho bien en su momento pero es verdad que es un equipo que por masa social por afición, por historia es un equipo a estar, yo me atrevería a decir que en el fútbol profesional Bueno y aparte que también se ha echado mucho de menos el ambiente que hemos visto en las imágenes con esto del COVID, el año pasado se pasó mucho y el ver un campo así en tercera división pues la verdad que alegra para mí viví eso que era o no te da ese gusanito y eso fue lo futbolista incluso el aficionado que va a verlo a su equipo y dice Dios, que no vea lo que hay aquí es que esto yo prácticamente no he visto el fútbol como estuvo el otro día Que eso contagia aún más también tanto a los jugadores como al propio aficionado del Conil que no es un vamos a decirlo así no es un aficionado ruidoso y ayer lo fue Sí, sí, ayer fue como rivalidad sana en plan unos animaban a los suyos otros animaban a los otros dos equipos luchando en el campo para ver quién puede ganar quién puede perder y la verdad que yo cuando salte al campo y además se notaban esa gente se notaban porque es que los viejos rockeros nunca mueren y esa gente tienen ya más tiro dado y la verdad que yo disfruté ayer yo disfruté ayer desde la previa y todo gente allí desde las 3 de la tarde en las colas de la taquilla un domingo diferente en el Pérez Urema Follé Pues con estas imágenes nos vamos a quedar y empezamos a a meternos de lleno en lo que fue el partido y empezamos por las ocasiones del equipo visitante en este caso del Recreativo de Huelva que fue el que llevó el mayor peso del partido el centro de Diaguara el remate de cabeza que se marcha por encima de la portería de Fran Sánchez en este caso el que la tiene creo que es el dorsal el número 14 creo que era Terán el que la tenía la tuvo muy clara ahí el jugador del Recreativo de Huelva seguimos con más ocasiones del equipo onubense esta la estamos viendo repetida seguimos con más ocasiones tenemos que tener las de las ocasiones un poco en general compañera a ver si la podemos ahí tenemos esta de Diaguara apertura a banda izquierda y el centro que va a coger Diaguara también ahí en la frontal y el golpeo que acaba sacando Fran Sánchez después segunda instancia y el balón que se marcha alto pero ese tiro de Diaguara madre mía ¿no Pablo? eso fue esa fue la primera ocasión de ellos me acuerdo perfectamente sí en el minuto además no sé si fue en el minuto 4 o por ahí es lo que te comento un poco mira nosotros salimos con un planteamiento mira como llega nosotros jugamos con dos pivotes mira como llega desde atrás solo y ahí supuestamente nosotros tenemos a cuatro tíos en medio campo los dos centrales los dos pivotes y es que se planta ahí solo y es que porque Fran está como casi siempre como casi siempre como casi siempre acertado pero es que yo le dejo la marca porque veo que entra lo que te he dicho que se movía un montón no había referencia clara y claro con muchos movimientos acaba generando espacio muchos movimientos genera espacio y además que no paraban de moverse la segunda línea tiene que estar más atenta pero sí que que la línea de cuatro te fía cuando llega está bien bien plantada y las marcas dentro de la área como Molina aparece ahí al que está libre y ahí ve que no tiene centro fácil y el pase a trabajar solo claro el pase a trabajar solo incluso llega un poquito tarde no sé si es Solano creo el que venía a tapar cerrando el que quería cerrar un poquito pero finalmente el balón que acaba siendo parado por Fran Sánchez siguiente ocasión que vamos a ver en este caso entrar por banda izquierda al centro y de nuevo va a ser Diaguara el que va a amagar golpear y a ti te tenía ahí enfrente y despeje mal porque yo siempre tengo la manía de despejar banda no me gusta despejar medio y cuando despejo como que se me resbala la pelota y le cae y cuando veo le cae el pie y digo yo ¿qué dice? y digo yo ya está aquí tengo que hacer yo cualquier cosa para ahí te revuelve bien a mí me gusta ahí me gusta ayudársela de cabeza al portero pero Aro despejo no despejo bien no estoy acertado y Aro y ahí ya como que me regalo un poquito para que no tire ni nada prefiero que me dé a mí en cualquier lado pues el centro que afortunadamente tampoco queda en nada ese centro del jugador africano del recreativo de Huelva seguimos con más ocasiones en este caso golpeo de Terán este ya fue pues en la segunda parte que con la mano de Fran Sánchez para mandarla a córner que manopla una parábola complicada además una parábola extraña mira como baja que eso va para adentro no 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 iba para adentro porque yo estaba al lado y esto va para adentro y muy buenos reflejos de Fran para palmear y sacarla por encima del del larguero porque eso entraba y de y de qué manera un jugador que causó mucho peligro ayer Terán ¿no? si mira ahí lo estamos viendo que ahí está ya de media punta cierto cuando ya entraron los dos grandes arriba lo retrasaron un poquito Chendo y Juan Delgado Juan Delgado cierto fueron los dos jugadores en la primera parte estuvo él un poquito más de arriba en plan un poquito de falso nueve acompañada con Mark y ya luego cuando entraron los dos grandes como que retrasaron una posición a Cristian porque desde esa distancia tiene un buen golpeo pues el golpeo de Cristian Terán que se acabó pues bueno salvado por Fran Sánchez siguiente ocasión del recreativo de Huelva que la pudo tener en los últimos minutos en este caso balón colgado se queda en medio del área y el golpeo de Chendo que la acaba mandando por encima de la portería cuando lo tenía todo de cara absolutamente para fusilar a Fran le da de empeine y se le va arriba se le va arriba yo creo que echa el cuerpo muy atrás y le bota mucho cuando la coge tiene el balón muy arriba si hubiera utilizado el interior quizás a un ladito el bote y quizás también lo tiene muy encima no puede acomodar tan bien el cuerpo como él quisiera tampoco ahí el bote le da y se le va muy alto bueno da igual afortunadamente afortunadamente allí en el campo del Perú cuando bota el balón no bota igual en una zona que en otra eso también yo lo decía en la retransmisión que el recreo iba a tener complicado en cuanto a aspecto físico y no hablo del físico de los jugadores sino la fisionomía del terreno de juego evidentemente este campo dentro de la reglamentación y demás pero es mucho más pequeño que el nuevo colombino y por supuesto el césped natural el césped artificial y además el césped nuestro que está muy deteriorado pues evidentemente hace que le cueste mucho a un equipo como este jugar en este campo a nosotros nosotros esperábamos un partido como esta jugada nosotros nos creíamos que nos iban a jugar con los dos delanteros y van a meter balones y van a meter balones y nosotros esperábamos un partido un partido parecido a esta ocasión que acabamos de ver pero es verdad que claro los factores del campo pero tanto para ellos como para nosotros lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados ya entrenamos todos los días a ellos se lo encontraron bien porque se lo peinaron un poquito tuvimos el detalle ¿no? tuvimos el detalle de peinárselo un poquito pero claro cualquier cualquier despeje cualquier bote cualquier si llueve es que es una caja de sorpresas de hecho tenía también un examen anterior con el Antoniano que es más o menos muy parecido muy parejo más caucho este sí pero que más o menos era los partidos más igualaditos ¿no? y tuvieron un examen y allí ganaron ¿no? y aquí pues bueno por suerte se quedaron un puntito en Cusianconi pues vamos a ver ahora precisamente el gol del recreativo de Huelva gol que materializó Víctor Barroso lo vamos a ver en una jugada desafortunada de Fran Sánchez que despeja con su pierna mala le cae a Víctor Barroso que levanta la cabeza ve al portero adelantado fuera de su sitio y la mete dentro no estamos acostumbrados a que Fran falle pero bueno pero es humano y menos con los pies y menos con los pies porque la verdad que tiene un juego de pies admirable y es raro lo que hay le cae a pero bueno porque a media altura no despeja con su pierna buena a la derecha y bueno puede pasar que son cosas que pueden pasar pero esto es y todas las que salva totalmente hemos visto ya como poco hemos visto dos porque yo creo que todavía el candado no lo ha abierto de la portería la verdad que tiene un cerrojo ahí no se le puede reprochar y es un fenómeno lo que sí es cierto que bueno que da coraje un poco que el recreativo te haga un gol el único gol que te haga el recreativo de Huelva y sea un regalo entre comillas ¿no Pablo? claro que está manteniendo ocasiones más claras pero claro cuando tú lo estás aguantando a un equipo de esta dimensión y que te haga un gol por un fallo tuyo que si te marca un golazo por la escuadra pues dices tú pues mira pero si te lo marca así pues dices tú con una jugada con mala sensación o con la jugada que hemos visto del pase atrás claro y tú mirás han enlazado una buena triangulación de una banda a otra y han finalizado ahí pues lo dices así da te vas con un sabor un sabor de boca sí pero es que estas cosas pasan en todos los trabajos en todo el momento que tú fallas una cosa tiene que intentar hacer otra cosa bien para reponerte rápido tal cual porque somos humanos y aquí fallamos todos y más en la portería exacto seguimos en este caso vamos a pasar ya a las ocasiones o acercamientos del Conil Club de Fútbol en el día de ayer estas fueron las ocasiones es verdad que tuvo pocas las cosas como son en este caso una llegada de Heredia que a punto está de llevársela en área pequeña causándole problemas a Rubén Galvez ahora en segunda instancia balón que no atina a despejar del todo con la cabeza y el balón que va a pescar Calderón que la marcha la manda alto y estas son las dos jugadas de acercamiento que tuvo el Conil se jugó a lo que se tenía que jugar un poco a este equipo no Pablo replegadito y aprovechar un poquito lo que se tenga hombre evidentemente a este equipo competirle de tú a tú hombre por hombre es muy difícil en nuestro campo por ejemplo un poquito más asequible que por ejemplo si hubiésemos jugado en el colombino porque allí es mucho más grande pero claro nuestras virtudes son estar bien atrás que nos intenten marcar los menos goles posibles defender bien y arriba intentar tener algunas y más contra un rival de estos que en plantilla en presupuesto te superan te superan y ya vimos ayer la dimensión que tenía el rival de este que con nada arriba te hacía una ocasión de un balón largo un despeje cualquier cosa y nosotros jugábamos y es verdad que no entramos bien en el partido porque no entramos bien en el partido pero en el momento que llegamos al vestuario y decimos tres o cuatro cosas que tenemos que mejorar el equipo ya se planta en medio campo y se planta ya estamos jugando un campo de ellos que a lo mejor no tenemos ocasiones claras pero ya nosotros no estamos jugando a ver la de venir a lo mejor y estamos ya plantaditos en tres cuartos sacamos tres o cuatro la pelota parada ya había otra sensación hoy los cambios de Javi y de Manzano aportaron mucho al equipo en la segunda parte ¿no? Sí yo vi un cambio ahí radical porque tenemos a Iván Romero y a Orihuela que son de músculo son de corte defensivo y el entrenador de ellos fue bastante listo poniendo a gente que son muy jugones en el momento que nosotros metimos a jugones en el campo la cosa se equilibró un poco yo personalmente me alegro mucho por por Javi Gómez y por Manzano porque son compañeros míos más que compañeros son amigos míos y la verdad que a los dos chavales les necesitaba tener un poquito de de esa confianza que se sintieran partícipes de lo que está consiguiendo el equipo ¿no? que han estado un poquito tú sabes las cosas de fútbol esto es fútbol claro se entrena como se juega y el de me está diciendo unas cosas y yo me alegro ayer por el partido que hicieron los dos Javi bueno el despliegue defensivo que hace también yo creo que el trabajar defensivamente ante un equipo como dice de tanta índole pues se sacrifició pasa factura a la hora de llegar a finalizar y bueno como dice que son de búsculo el cambio que hizo y demás ahí ya mejoró el equipo y te das cuenta que Manzano todavía tiene retenido ahí cositas ¿no? o sea que el míster tendrá sus razones porque no juega y demás igual que Javi ¿no? o quizás el planteamiento es que depende del planteamiento que tenga para el partido lo hizo así y bueno un puntito y que se quede con él y bien le salió bien dentro de lo que cabe vemos ahora la ocasión por la que llegó precisamente el gol del Conil el penalti es Manzano el que centra y Revi Diego el que sufre la pena máxima ahí vamos a ver ese centro y el agarrón parece que es Manu Galán el jugador que va agarrando a Revi Diego se pide penalti tenemos que decir que el árbitro se lo pensó bastante y es un penalti de esos que bueno pero creo que ve la mano por encima es penaltito es de esos que hay muchos en las áreas y se pitan poco no quiere decir que no sea ahí vemos como está la mano por encima del hombro de Revi Diego como falla el que va a ganar el juego aéreo en todo el balón si va a llegar y ahí ve la mano encima y pita penalti y pita el penalti penalti que bueno yo creo que está bien pitado es verdad que está de categoría tampoco se merecía no se acostumbra a ver ese tipo de penalti pero no deja de serlo hombre te voy a decir una cosa después del penalti que me invitaron a mí en el año pasado del core todavía no me acuerdo yo del árbitro con sus casas que vamos a ver esto es una aguada dentro del área y es verdad que el defensa no llega si a Revi no lo molestan nada ahí posiblemente Revi puede acabecear fácilmente y es lo que te he dicho antes ya esto esto no estaba en ocasiones en ocasiones en plan si ocasiones de go ocasiones claras ocasiones claras pero ya estábamos ahí claro ya estábamos ahí estábamos entrando desde los laterales los dos carrileros estaban llegando los tres centrales estábamos en medio campo ya salió otra cosa esto es empuje no 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 eso fue tal cual esto es empuje se le acabó empujando 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 y ganando metros a base de balones largos meter arriba adentro los tres centrales de ellos que jugaron con tres centrales se metieron rápido atrás porque ahora nosotros los embotellamos también y que nosotros también jugamos evidentemente es que nosotros también jugamos que regre regre muy bien y jugar ahí en el campo del Perureba es muy jodido es difícil saca punto del Perureba siempre se ha dicho eso que uno de los equipos siempre se ha dicho lo dice Juan Reyes que hay una serie de campos que ningún entrenador quiere ir y uno de ellos es el Perureba exactamente que se lo pregunten al Jerez del año pasado o los equipos top el Ceuta que le ha pasado a Kike Anusta el Jerez Revista Listo también sí Revista Listo las cosas como son igual que la sacamos unas cosas hay que echarle el capotazo también porque lo busca lo busca incluso él se agarra él un poquito también eso son cosas del fútbol de Listo está claro eso es así el fútbol de Listo tal cual y aquí uno juega sus cartas y que no estamos llegando pues hay que buscar cualquier cosa para llegar efectivamente y llegó y tanto que llegó seguimos y vamos a ver el gol por supuesto ese penalti que transformaba Manzano lanzado inmaculado el lanzamiento de penalti a la base del poste derecho de la portería que defendía Rubén Galvez imposible para para el portero con arte tirado por supuestísimo así se tiran los penaltis y nos vamos precisamente con el mismo protagonista porque Manzano tuvo en sus botas lo que podría haber sido el 2 a 1 porque ahí no vio quizá o quiso aprovechar que se le estaba deslumbrando como vemos ahí lo podemos ver en la cámara nos estaba deslumbrando a nosotros pues imagínense al portero como jugaba esa caída del sol en contra y ahí pues yo creo que se equivocó en vez de jugar por dentro para para Revy o para Orihuela incluso que la acompañaba por el otro lado es verdad que es una presión buena de nosotros y como que se le queda el balón a Henni y ve al portero adelantado y es lo que quiere pero yo creo que como que se arrepiente en el último momento no le pega bien del tirón sube la mano como pidiéndole disculpas a Revy como que la mejor opción era dársela a Revy pero claro somos de sangre caliente ahí vamos a ver pulsaciones por minuto y la decisión que él toma ahí es la que él cree adecuada y ¿por qué le sale errónea? pero si le sale a portería hombre si le sale bien yo tengo una cosa si entra es gol no, si si entra es gol si entra es gol y si entra es gol se cae al estadio si ese balón la intención que tenía Manzano de darle parábola para arriba y le ponen un compromiso al portero hombre Arroz y con el sol como estaba te digo yo que no lo vea hasta que no lo tiene encima el balón pasa que no le da no le da no golpea bien pero bueno pues ahí tuvo el chiclanero el gol de la victoria faltó un poquito otro de los jugadores destacadísimos diría yo de este partido fue Heredia que se marcó unos detalles espectaculares de caramelo de jugador de calidad lo vamos a ver ahí con esa ruletita que se va a marcar ahora calidad tuvo calidad en todo el día hizo dos o tres ahora vamos a ver otra ahora vamos a ver otra precisamente vamos a ver ahora ya la otra hemos visto esta vamos a ver la siguiente ahí va y fue la verdad que uno de los jugadores que marcó muchísimo el partido de de ayer contra el recreativo de Vuelva es un jugador distinto a mí me gustó mucho porque ahora ya está encontrándose sí porque yo tengo que decir que en los últimos partidos del principio de temporada no veía a Heredia que yo conocí en la anterior etapa en el con él y ayer me recordó muchísimo a esa Heredia y me alegro vamos enormemente por él yo lo estuve hablando yo con él el partido de Chapin que ganamos hace dos años 0-1 allí ese fue el partido de inflexión de Heredia allí llegó Heredia y dijo aquí me voy a salir yo y a partir de aquí voy a tener ocho o nueve partidos diez partidos que no va a cagar nadie conmigo y yo ayer lo estuve hablando con el Diego y yo me recuerdo mucho el partido de Chapin el punto de inflexión porque hoy te ha salido hoy ha hecho un partido físicamente corriendo todos los balones pedeado saltando de cabeza que el equipo lo necesita son jugadores especiales que cuando acude el balón tiene cositas pues tiene que aparecer en los momentos que el equipo lo necesite y aquí pues la verdad es que hace un par de jugadas muy buenas y ahora vamos a entrar en el apartado de la polémica y empezamos con este fuera de juego de Cristian Orihuela vamos a ver ahí ese pase de Cuervi ese pase de Orihuela a Cuervi y lo vamos a ver porque esta es la jugada porque así cualquiera que lo vea dice tú pues no hay nada pero es que el jugador del recreativo de Huelva toca el balón ese jugador toca el balón por tanto el último en tocar sería el jugador del recreativo de Huelva es una jugada complicada y cualquiera que dice aquí no le da pero vamos a ver porque lo tenemos con sonido me van a escuchar a mí ahí de fondo pero pongan muy atento el oído vamos a escucharlo con sonido con el oído muy fino a ver si se puede escuchar y él me dice a mis compañeros que sí que se está escuchando y ese sonido hace que es ese doble toque de balón es lo que hace primero toca Orihuela y luego toca el jugador del recreativo de Huelva por tanto es esa jugada que queda ahí un poco que a mí me recordó muchísimo a esa jugada de Mbappé con Eric García en el en el partido de la final de la UEFA Nation League donde ahí toca el jugador es verdad que no tiene va al corte tiene intención de jugar el balón pero ya hay la interpretación del colegiado y en este caso interpretó fuera de juego nadie se percata que lo toca al futbolista date cuenta que el míster lo que dice es que aquel está en línea sí, sí, sí no se percata a nadie que lo toca al futbolista lo que reclama Juan es el otro jugador Cuervi está en claro fuera de juego en clarísimo fuera de juego pero si es cierto que aquí ya por norma ¿cómo lo aplicamos? ¿qué aplicamos aquí? es muy complicado es muy complicado ahora con las normas estas que han sacado ahora de veces que el balón sale el balón es que no sale trastrabillado tampoco el balón sale limpio de la vota de Orihuela es que es que si a lo mejor sale rebotado para mí para mí mi opinión es fuera de juego pero también es fuera de juego la de Mbappé si nos ponemos ahí mi opinión si el balón hubiese salido un poquito trastrabillado de los pies de Orihuela que le da un rebote pues ira pues ahí podemos ver pero es que el balón sale muy limpio muy limpio y Cuervi está en claro posicionamiento antilegamentario pues ahí queda esa duda lo dejamos ahí ya cada cual en casa ya el niñe nos echó un capotazo mirando a operar ya cada cual que en casa pues interprete lo que quiera y vamos a otro a otra fuera de juego vamos en este caso se cambian las tornas y es Cuervi el que se la da a Orihuela esa no compañero la anterior en la que se cambian las tornas es esta en la que es Cuervi el que la va a aguantar de espalda y ahí habilita a Orihuela lo vamos a ver en esa cámara lenta ahora lo vamos lo vamos a ver un poquito más lento y vamos a ver también el frame la captura en el momento del pase ahí vemos si esta está muy justo es verdad que nosotros tenemos nosotros tenemos la la cámara un poquito cejada y evidentemente no estamos en línea a línea pero nos podemos hacer un poco a la idea y ahora vamos a ver le voy a pedir a mis compañeros que nos pongan ahí esa es la captura el momento del pase entre el pase de Cuervi a Cristian Orihuela con el defensor está ahí nosotros nos aclaramos que estamos aquí con la imagen para imagínate en línea complicado imagínate en línea ¿cómo se te quedaba Molly? uff no veas ¿eh? pudimos ganar ¿eh? nos robaron nos robaron yo es que es complicado si esta es por muy poquito muy dudoso muy dubitativo pero es verdad es que ahí ahora mismo tú en línea la criatura también tiene que estar más tenso en línea el primero que ve es amarillo claro está claro entonces no del tiro lo que si fuese al revés y quizás tuviese el jugador del recreo un poquito delante ¿no? puede que en la visión en la visión estuviese antes el jugador del recreo exacto entonces cuando ve el amarillo levanta rápidamente bueno es muy complicado pues ahí se entraba pidiendo fuera de juego también como que ya también que tira un poquito más ya está vencido ya está vencido ya uno que levanta la mano y que está al lado lo menos dice en línea pues irá y le tira más levanta el banderín pues ahí tenemos la imagen línea segunda división ahí tenemos esa imagen ya lo mismo cada cual en casa sabemos que es difícil no estamos nosotros tampoco tenemos que decirlo no estamos en la línea aquí no tenemos el bar para dar los trazos pero bueno que cada uno juzgue lo que sea si es es muy poquito lo podría haber pitado como no lo podría haber pitado así que bueno al fin y al cabo nos quedamos como como estamos repasamos rápidamente resultados de este grupo décimo en esta jornada siete en tercera división el club deportivo rota que ganaba un acero en casa a la agrupación deportiva Ceuta B el Gerena que ganaba dos a uno al Córdoba B también en su feudo el Atlético Antoniano empataba dos ante el club deportivo Utrera Unión Deportiva Los Barrios ganaba en el San Rafael tres a uno al Pozo Blanco el Cabecense caía en casa uno a dos ante la ciudad de Lucena el Conil partido que hemos analizado contra el Recreativo empataba uno a uno el Salern Puente Genil ganaba uno a cero ante la agrupación deportiva Cartaya le ha costado a pesar de la victoria el puesto a Keiko Rosano el Jerez Club Deportivo que ganaba tres a cero en casa ante la Unión Deportiva Tomares y descansa el tercer equipo del Sevilla Fútbol Club así quedan esos resultados y así queda la tabla clasificatoria después de estas siete jornadas con 16 puntos el Club Deportivo Gerena encabezando la clasificación doble empate a 14 puntos entre el Recreativo de Huelva y el Utrera 13 puntos también doble empate entre el Jerez Club Deportivo y el Sevilla C tenemos también con 11 puntos sexto clasificado el Córdoba B con 10 puntos tenemos al Ciudad de Lucena y a la Unión Deportiva Los Barrios triple empate a siete puntos entre el Salern Puente Genil la agrupación deportiva Cartaya y el Ceuta B seis puntos para el Conil Atlético Antoniano y Pozo Blanco Club Deportivo Rota con cinco puntos Unión Deportiva Tomares con cuatro y cierra la clasificación el Cabecense con tres puntos de momento clasificación irreal totalmente ahora mismo ahora mismo el tiempo de entrenamiento hacer las cosas bien de intentar amarrar todos los puntos posibles ir encontrándose todavía hay equipos que no juegan a los que deberían de jugar por ejemplo el Puente Genil aunque le haya costado el puesto a Keiko pero es un equipo que si todo sigue como tiene que ir no va a estar ahí es un equipo que supuestamente tiene que estar arriba porque también es uno de los gallitos de la categoría ya lleva dos o tres años haciendo las cosas muy bien hay equipos que tienen los proyectos a largo plazo medio plazo como por ejemplo Ciudad de Lucena también que yo vengo de allí y no es un todo el mundo quiere del tirón del tirón del tirón y eso no se puede no porque aquí cualquiera te puede pintar la cara cualquier equipo te puede ganar y ahora mismo no es tiempo de mirar la clasificación ahora mismo tiempo de de seguir asimilando los conceptos del míster que se está trabajando bien los enteros están siendo están siendo intensos estamos todavía formando la piña y la verdad que si se siguen así las cosas ya tendremos tiempo de mirar la clasificación cuando falten 10 jornadas ahora mismo estamos en octubre estamos bien estamos tranquilos tenemos el punto somos de los equipos menos goleados el menos goleado es muy complicado que nos hagan go si nosotros estamos bien defensivamente alguna tendremos eso es lo principal en la filosofía lo que veo es un poco precipitado el cargarse ya un entrenador tan temprano y con el proyecto que hay hay que tener más paciencia eso es lo que pasa en el fútbol español muchas veces y además yo intuyo que a ti te habrá tocado ya pues de lleno o Javi el que una directiva o un club no tenga ese tiempo prudente de espera cuando uno arranca un proyecto porque no tenemos tenemos que reconocer que el proyecto del Puente Genil es nuevo que Corrosano entonces ahora ha empezado este verano hay cosas que no concuerdan entonces eso nos llega ahí pegada y aquí voy a pasear 3-0 igual que la división hay que trabajar la parte de trabajo hace falta que entre la pelota porque tú vas a ver un partido y las sensaciones son buenas y no entres la pelota y qué pasa que están trabajando mal eso es el aficionado yo lo entiendo pero hay que ver otros parámetros hay que tener un poquito de paciencia hay que saber trabajar que hay auténticos profesionales por ahí que se dejan el alma y estás poniendo y que Corrosano trabaja muy bien y estás poniendo en juicio muchos aspectos pues Pablo Javi muchísimas gracias por compartir este ratito de fútbol con nosotros y ya saben esta es vuestra casa tenéis aquí las puertas abiertas para cuando queráis yo lo sé amigo mío así que muchísimas gracias Moli muchísimas gracias Javi y vosotros pues nada muchísimas gracias también por acompañarnos desde casa y si queréis seguir disfrutando de más fútbol no se vayan que aquí en tuya televisión llegan los compañeros de la RAF TV Live ¡Gracias! 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 ¡Gracias!